Música Dicen que los cogollos de Tudela están tan buenos que se pueden comer directamente de la tierra. Joder, toma, compruébalo tú misma. Joder. Viva mi cogollo. Claro. Viva el cogollo. Hombre, y que viva, pero que no viva tan lejos. Para saber qué es el verdadero de Tudela tiene que ser... Más verde, más chato y más tierno. Es un producto tan codiciado que hasta los chefs más internacionales se pelean por él. Esto es a mí no me digan, ¿eh? Hoy nos dejamos tentar... Por el cogollo de Tudela. Cruje, ¿eh? Música Tudela sin duda es conocida por muchos productos gastronómicos, Pero hoy vamos a hablar de uno que además le da nombre. Hoy vamos a hablar del cogollo de Tudela. De ese que crece en la mejana y que luego lo podemos disfrutar durante prácticamente todo el año. Es como una lechuga, pero más pequeñito, más duro, más terso y que cruje. Eso es lo importante. Así que vamos a llegar a una huerta y vamos a ver cómo se cultiva y cómo nos lo comemos. Porque me han dicho que se puede comer así, en crudo. Música Juan Carlos. Hola María, ¿qué tal? Madre mía, pero ¿cómo tenéis Tudela, chico? Ha sido a venir el peor día que haces. Pero hijo mío, pero si yo pensaba, voy a pasar por aquí, ¿eh? Si yo pensaba que aquí ya no teníais agua. Pero que seguís inundados. Aquí, lo que nos hemos dejado es la canoa. Andamos en Piragua, Pagui. Eso, ¿no? Seguís yendo ahí por el centro de Tudela, Piragua. Todo, todo. ¿Y qué ha pasado con los campos y el agua? Pues nada, mira que ha llegado todo, se ha inundado y está todo para la rastra. Y todo que llevan bastantes días ha podido todo. Que el agua es buena, pero... Sí, pero claro, el agua es buena, pero echándola a su debido tiempo. Y en su justa medida, ¿no? Claro, claro. Juan Carlos, yo hoy quería hablar sobre el cogollo de Tudela, porque además es un producto que lleva el nombre de la ciudad. Pues sí, pues el cogollo de Tudela es... Ahora ya no se pone la cantidad que se ponía antes, porque antes se ponía cantidades y cantidades. Ahora ha bajado mucho esto porque además las cosas del campo no tienen mucha salida. No se paga esto yo más o menos, está todo más o menos igual, de precio o más barato que hace un montón de años. El que más o menos lo pone para comérselo él y poco y poco más. O sea que tenéis pequeñas plantaciones. Sí, pequeños. Todo en plan... Y el cogollo bueno, bueno, bueno es el del grumillo. El del grumillo. ¿Y ese que tiene de especial? El del grumillo que parece que tienen las hojas, parece que tienen aceite. ¿Ah, sí? Sí. Es un cogollo muy pequeño, muy redondo, pero muy preto. Yo el que me pongo para mí... Sí. ...y yo no lo lavo. ¿No? No. ¿Pero no se lava? No. La lechuga si la lava se le quita todo el gusto. Anda. ¿Porque se queda aguada o qué? Sí, se queda aguada, aunque hay mucha gente que las meten en las secadoras y todo, que lo secan, pero que no. Sí, yo tengo un aparático que la metes, le das vuelta... Sí, una centrifugadora. Claro. Pero no. No. O sea, que lo hago fatal. Tú comete un cogollo sin lavar y otro lavado. Y se nota. Y se nota. Y aquí tenemos algunos, porque ya tenéis esto prácticamente recogido. Sí, ya está recogido, sí. Y luego llevan aquí casi todo el invierno y las aguas pues los fastidian. Claro, los han fastidiado. Pero fastidian la parte de fuera, porque por dentro, ¿cómo están? Sí, por dentro están buenos. Amarillico, blanquico, ¿no? Y preto, que es lo que hace falta. Eso, preto, preto, bien preto. Que te va como un cogollo. Y cómo se... Bueno, espera, que se me ha quedado el pie aquí atascado. Ahí va. ¿Cómo se coge un cogollo? A ver, que lo vea yo. Mira, ves, esto no tienes que hacer más que... Cortar. Y ahí lo tienes, el cogollo. Y a mí me han dicho que para saber si es bueno, se tiene que ver esto. Lo blanco de aquí, lo de esto. Eso, ahí, ahí, mira, has visto que sale la savia. La savia del de sos. Eso es que está bueno. Sí, porque luego te se queda todo en las manos y te se queda casi apegado luego. El cogollo, ¿quieres comértelo? ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero se puede comer así? Así, como mejor. O sea, dicen que el de Tudela está tan bueno porque se puede comer así, en crudo. Sí, en crudo, trae. Yo me lo como cuando tengo sed. Sí, a ver. ¿Cuando tienes sed? Sí. ¿Y eso? ¿Te da guapé? Cuando tengo sed, sí. A ver, lo voy a probar. Cometelo. Yo cuando tengo sed me como lo que te estás comiendo tú, el cogollico ahí adentro. Porque te refresca la boca y te... ¿Quieres un poco? Trae. Venga. Qué bueno. Es refrescante, ¿eh? Y luego el cogollo en el invierno es cuando mejor. Y la verdura y todo. Tiene un puntito amargo el cogollo, ¿verdad? Eso es también lo bueno. Y ha venido gente de Aviles, de Santander y se han llevado. Cogollos. Y me han felicitado y me han llamado y me han dicho que son extraordinarios. Sí. Hombre, es que están buenísimos, ¿eh? Buenísimo. ¿Y cómo se cuida un cogollo? ¿Tiene mucho trabajo? No. El cogollo trabajo, trabajo, no. Hay que quitarle la hierba. A mí lo que pasa es que no me gusta sulfachar. No me gusta sulfachar porque no me da TNL, sulfachar. O sea, que sea natural. Claro que sí. Oye, ¿puedo coger yo uno? A ver, ¿eh? Corta un poquito arriba y ya está. ¿Aquí arriba? Más arriba, ahí. Ahí. Un poquito más arriba. ¿Aquí? Ahí. Ahí está. Y con esto ya mantienes la línea, ¿eh? ¿O no? Sí. Ya se te nota, ¿eh? A mí que me hace falta así. No, hombre, que se te nota que comes mucho cogollo. ¿O no? Ah, que está bueno. Buenísimo. 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 Buenísimo, ¿no? ¿Qué dicen en Tudela? Ah, claro. Aquí como en Tudela. Nada más. A mí esto. Lo de Tudela ya sabes pajo de la. Bueno. Pues oye, veo que tienes aquí una cajica preparada. Sí, sí. Te voy a dejar esto. Me la voy a llevar. Porque se la voy a llevar a Oliver. Ah, casi. Que es que tiene una tienda y me ha dicho, oye, ¿ya que vas? Tráeme unos cogollos. Así que nada, Juan Carlos, gracias, ¿eh? Pues nada, por aquí nos quedamos. Gracias. Venga. A ver si nos vemos más veces. Cuando quieras. Madre mía, qué botas me he puesto. Es que mira, este Oliver me tiene contenta. Claro, me ha mandado a la mejana a coger los cogollos. Y él, ala, aquí, al calentito. Vaya jeta. Oliver. Hola, buenos días, María. Me tienes contenta, ¿eh? Te he buscado un buen día para ver dónde se cogen los cogollos. Un día estupendo, hijo mío. Habéis ido en barca, nado, ¿cómo habéis llegado? Sí, pues casi, casi. Con piragua hemos tenido que llegar. La verdad que hay que valorar lo que hacen estos hombres por nosotros, para que comamos todos los días bueno. Hombre, es que fíjate cómo me he puesto, ¿eh? Y eso que iba con botas. Has venido preparada, ya te veo. He venido preparada porque, claro, cuando me he levantado y he visto el día que hacía, digo, mira este Oliver. La verdad que es eso. No valoramos lo que estos hombres sufren cuando hace sol, cuando hace frío, cuando neva, cuando cae agua, cuando así. Y por mantener los productos de la tierra. Sí, por supuesto. Entonces apostamos por el producto tradicional, criado en mejanas a pequeñas cantidades, porque al final es el señor que todos los días los ve crecer, o si tienen un problema, o si los siguen, porque no es lo mismo poner 100.000 que poner 2.000 o 3.000 o 5.000. Oliver, ¿y qué está pasando con el cogollo de Tudela? El cogollo de Tudela el problema que tiene es que producirlo cuesta tres veces más que el de Murcia. Y aparte tenemos menos ciclos de cosecha. Ellos pueden criar hasta cuatro veces o cinco, no sé si criaran al año, y nosotros tenemos solo un par de ciclos que estiran mucho tres. Y luego pues es eso, que hoy día la valoración casi la da la gente de Tudela, yo creo. Pero si no fuera por la parroquia que digo yo de aquí, y algún restaurante que mandamos fuera, pues la verdad es que no quieren pagar lo que realmente vale, porque vas a comprar una bandeja y vale la mitad. Oliver, ¿en qué precios puede oscilar más o menos el cogollo de Tudela? Pues ahora, en este tiempo, que hay escasez en todos los sitios, porque solo produce casi Murcia, pues ahora estamos hablando que lo tenemos al público sobre 45 céntimos. Entonces ya a la gente se le hace un poquito caro. Es porque llega a la bandeja de tres de Murcia y vale 3,99 céntimos, entonces claro, al final son una diferencia importante en este momento. ¿Y en qué nos tenemos que fijar para saber que el cogollo es de Tudela? Bueno, lo primero, el cogollo de Tudela siempre es un poco más verdosito, por fuera. O sea, el que viene de abajo suele ser más verde, claro. El cogollo de fuera es más chato. Esto ya es la finca que ha sido, estaba rematada, porque por el tema de aguas este año, muchas fincas se nos han estropeado, las que hemos plantado y las que había casi para coger. Entonces lo que nosotros hemos hecho estos últimos años para seguir potenciando el cogollo de Tudela, he producido, produzco una poquita parte para estos fallos. Entonces tengo unos pequeños invernaderos que hacen una producción, pero ese cogollo es más verde. Si trajéramos el de abajo, es más claro, es mucho más blanco. Esa es la mayor diferencia que se ve en el invernadero que casi no se distinguiría. Pero que te digo, nosotros hemos apostado estos dos últimos años, ya o tres, por el fallo que había, por bien heladas, o por bien este año las inundaciones, que hace muchos años que no pasaba, pues tenemos un mes en que nuestros restaurantes pueden garantizar que es cogollo de Tudela, que no es de Murcia traído a Tudela. ¿Y tú, Oliver, te gusta el cogollo? Por supuesto. Si quieres, pienso que tú lo habrás comido natural igual también. Ah, pero es que yo me lo he comido recién cortadico. Entonces lo que decimos, nuestro cogollo también tiene un pelín toque más amarrito que los demás, pero eso es el crack-crack. Que cruja. Y que esté bien prieto. Prieto, por supuesto, pero nosotros a veces, no sé, no será tan bonito, tan blanco, pero ese amaborcito que tiene, es lo que hay en la boca, es lo más importante. Pues nada, Oliver, oye, gracias y voy a seguir con la ruta del cogollo, a ver qué me encuentro. Muy bien, ahora lo sirvís bien. ¡Hala, eh! Ya te he hecho el trabajo. Gracias por todo hoy. Venga, adiós, para servir. Igualmente. Me han dicho que hay un congreso sobre la revolución de las verduras, pero no un congreso cualquiera, que tenemos a chefs internacionales, como Joan Roca, como Rodrigo de la Calle, bueno, 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 un montón. Voy a intentar colarme a ver qué me cuentan sobre el cogollo de tu vela. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿eh? Uy, perdón, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya siento interrumpir en este congreso de las verduras, pero es que estamos haciendo un programa sobre el cogollo de Tudela y he dicho cómo no voy a tener aquí a dos de los mejores chefs a nivel internacional y no me van a hablar de los productos de la tierra de la huerta navarra. Hoy hablamos del cogollo. No sé qué me podéis decir de él. ¿Qué sabéis del cogollo de Tudela? De entrada, que creo que se llama lechuga de grumillo, pues... De grumillo, exacto. Entonces, ¿por qué llamamos cogollo de Tudela? De hecho, es un nombre que ha hecho fortuna, porque lo conocemos en todas partes así. ¿Le cambiamos el nombre o seguimos llamando...? Yo lo seguiría llamando cogollo de Tudela, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer con el cogollo de Tudela? Es fantástico, es uno de los productos geniales que tenemos a mano en nuestra gastronomía y que ya lo hemos hecho nuestro. Nosotros en Cataluña lo usamos y lo usamos bastante. Y de hecho le damos usos, evidentemente, en crudo, ¿no? A mí me encanta con una vinagreta de anchoas, ¿no? Unas anchoas de la escala, te das con un poquito de aceite de oliva y nada, un puntito de vinagre. O también abiertos y pasados por la parrilla, muy ligera. Sí, ¿eh? O sea, que en la parrilla también. Sí, es una locura. Yo creo que, además, el cogollo de Tudela, la lechuga del grumillo, es uno de los grandes platos de la cocina nacional, la cocina española. Porque ¿qué restaurante en España no ha tenido o tiene en su carta un cogollo de Tudela o con una anchoa o con una ventresca o con unos pimientos de piquillo? Y estamos ante uno de los productos zen de la gastronomía española y yo, desde luego, siempre lo tengo en mi carta en temporada, claro. Tú tienes una carta, sobre todo, muy centrada en los vegetales. Muy centrada no, centradísima. Todo. Todo vegetal. Todo vegetal. En Tudela yo soy como hijo pródigo, ¿no? Sí, que ya me han dicho que venías ya veranos y todo también, ¿no? A pasar por aquí. Además, lo único que no he conseguido todavía, que la familia Aguado, que la quiero con locura, es que me den las semillas del cogollo del grumillo. Que vengo año tras año a por ella y no me dan las semillas. Y lo hacen para que vuelva a año tras año también, ¿no? Es que como en Tudela no sabes ningún sitio. Eso es verdad. Exactamente lo tengo que decir. ¿La verdura cada vez está ganando más terreno en esto de la cocina? Sí. Bueno, a mí me parece que, bueno, aparte de que hoy voy a poder ser el telonero de Joan, que para mí es un privilegio poder compartir escenario con él. No es que, yo creo que no es una moda, ¿no? Es más que nada una tendencia que tiene que ver más también con la salud y porque los cocineros cada día estamos más concienciados desde hace mucho tiempo en que la gastronomía tiene que ir de la mano con la salud, ¿no? Y la gastronomía es disfrute, pero también tiene que ir de la mano con la salud. Y el protagonista principal son nuestros amigos verdes. Los verdes, ¿no? Que cada vez ocupan más platos y gustan a más paladares también. Sí, es una tendencia, es cierto, y va a más. De hecho, todos tenemos muy claro que conviene. Y de hecho, y por suerte, se está ya empezando a decir y a inculcar a la gente joven, ¿no? Hay que comer más verdura, hay que comer más fruta. Esto es una obviedad desde el punto de vista, sobre todo, de salud, pero también de sostenibilidad del planeta, ¿no? Al final hay alimentos que cuesta muchísimo más producirlos, ¿no? Me refiero a carnes y demás, donde entran en un conflicto importante con la sostenibilidad del planeta. Con lo cual, la verdura es evidente que tiene muchísimo futuro. Probablemente es de los productos que consumimos habitualmente que más futuro tienen. Y sobre todo aquí en Navarra, que no nos podemos quejar. Exacto. Soy muy afortunado, sois muy afortunados. Nada más, esto yo creo que es el triángulo de las bermudas, de las hortalizas. Yo creo que está aquí en Navarra, sobre todo en Tudela, que un pedacito de mi corazón está sembrado junto con estos cogollos. Bueno, pues nada, os voy a dejar que decomienzo este congreso y gracias por haberme atendido, ¿eh? Un placer. No, pero ¿dónde vas? Esto no lo queremos nosotros. Claro, ¿lo queréis quedar? Claro, no, ya a nosotros. Bueno, a la que no son listos estos. ¡Hala, hala! ¡Adiós! ¡Gracias! Hola, Virgilio. Hola, María. ¿Qué tal? Pues bien. Madre mía, la que cae aquí en Tudela, hijo mío, ¿pero qué es esto? Sí, sí. Tenemos agua por castigo, sí. Pues si nos dicen que en Tudela nunca llueve. Eso es lo que dicen, sí. Está lloviendo lo de todo el año, ¿no? Lo de todo el año, tres días seguidos sin parar. O sea, que bien contentos. Bueno, bueno, que el agua también es buena. No está mal, pero claro, esto es como todo. En su justa medida. En su justa medida. No como los cogollos, que podemos comer todos los que queramos. Hombre, sí. Si te gusta y no te cansa, puedes comerte todo lo que quieras. Sí, es un producto saludable, que prácticamente no tiene nada de grasa. O sea, vitaminas, minerales, todo lo que quieras. Y aparte con la ventaja, pues que en el 99% de los casos te lo comes en crudo. Que tampoco pierdes nada por otro lado elaborándolo, ni con cocciones, ni ningún tipo de historias extrañas que hay por ahí. Bueno, aquí veo muchas cosas, a pesar de que vamos a hacer algo tradicional. Sí, a ver, vamos a hacer algo muy clásico. Le hemos dado, pues vamos a hacer lo que es una ensalada de cogollos o unos cogollos en ensalada. Tradicionalmente, hace muchos años se comía, pues estaba muy de moda los cogollos con anchoas, los cogollos con bonito, los cogollos con salmón, los cogollos con gulas, los cogollos con todo tipo de cosas. Vale, entonces lo único que vamos a hacer, pues bueno, darle una pequeña vuelta, pequeña, muy pequeña, ya vais a ver como no es nada, o sea, es muy fácil. Pues tenemos el cogollo, ¿vale? Como veis, es un buen cogollo, está cerrado, ¿vale? Verde. Y suena. ¿Eh? Suena. Importante, ¿no? Importante, siempre. Toda la verdura que sea, ¿vale? Crujiente. Crujiente. El cogollo nos va a decir un poco, ¿vale? Lo que hay que quitar, lo que no hay que quitar. Luego va gustosa a mí. No me gusta el cogollo muy grande, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir buscando. Estas hojas las podemos aprovechar para mil cosas, siempre y cuando estén sanas, ¿de acuerdo? Luego es tan sencillo como, pues bueno, cuadramos un poco. Cortamos por la mitad. Cortamos por la mitad. Y luego ya gustos, ¿vale? Hay gente que lo corta en cuatro, en seis, nosotros lo hemos cortado un poco en seis. El cogollo, cogollo, cuando está bien, veis que tiene muy poco tallo, ¿vale? Cuando tiene mucho tallo es que ya el cogollo... Ya no está tan bien, ¿no? Y ya está también, tal cual. Coges el cogollo, ¿vale? Sí. Yo te copio, ¿eh? Sí, sí. Ah, lo untamos. Lo mojamos en la vinagreta. Se ha manchado un poco, ¿eh? Bueno, creamos, lo haces lo que tiene. Hemos hecho una vinagreta con yema de huevo, con mostaza en grano, lancho, un buen aceite de oliva y un poco de queso curado, un queso además, pues ya cogemos un poco de queso curado, que no esté muy seco, que no sea un queso viejo, sea un queso curado, pero que sea fresco. Que el cogollo sea como soporte, ¿vale? Sí. Un soporte comestible de un tartar de gambas. ¿Vale? El punto cítrico se lo hemos dado con una ralladura de lima. Y lo colocamos encima. Y lo colocamos encima, ¿vale? De tal forma que luego nos permita comerlo con la mano. Bueno, con este pesto le damos frescor, levantamos el sabor del cogollo. ¿Lo probamos? Lo bueno que tiene esto, pues lo que hablamos, que es muy fácil. A ver. Coges, cierras. Y para adentro, pulmín entero. Es el punto del pesto, de la albahaca. Sabor acícrico también. Te deja toda la boca llena de sabor. Y el amargo del cogollo. Y el crujiente, todo, no sé. Todo unido. Cómo se me hacía la hora de todo él hablando de sus productos, ¿eh? La verdad, sí, sí. Ya que en el restaurante Beethoven aprovecháis mucho, ¿no? Los productos de la tierra. Sí, hombre, a ver, nosotros... A ver, este restaurante, este año además, cumple 50 años, ¿vale? Es nuestro 50 aniversario. Antes sí la verdura era algo más de la carta, ahora el protagonista es la verdura. La gente de fuera viene buscando verdura, sobre todo viene buscando verdura. Y lo que más choca o lo que más sorprende, por lo menos igual aquí, porque estamos muy acostumbrados a verlas, ¿vale? Son las cebollitas estofadas. Que es lo que te digo, igual porque nosotros estamos muy acostumbrados, lo conocemos desde siempre, pero la gente de fuera con lo que más se sorprende es con las cebollitas estofadas, con lo que más. Pues nada, Virgilio, que igual me quedo terminando esto, ¿eh? Que me ha gustado mucho. Vale. Y otro día vengo y pruebo las cebollitas, ¿cómo has dicho? Estofadas. Estofadas. Vale. Vale. Gracias, María. ¡Mmm! Hoy recorremos la calle Estafeta para conocer uno de sus bares más emblemáticos. Nació en los años 60 y el secreto de su éxito sigue siendo apostar por los productos de calidad. Seguro que a todos os suena si os digo que hoy nos comemos un escombro. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí estamos, al pie del cañón. Bueno, yo hoy quería venir aquí al bodegón Sarría porque es uno de los más emblemáticos de esta calle Estafeta. Bueno, sí, pues ya por trayectoria ya desde el año 1960, ya son 55 años que estaba la píctor local y concretamente nosotros, la familia Galarza de Cea, pues llevamos 30 años aquí al pie del cañón y, bueno, pues sí, un emblema de Pamplona, ya sí. La más conocida mundialmente por los encierros es la calle Estafeta y, bueno, la cual reciben muchísimos turistas de todo el mundo y, bueno, pues por las fiestas de San Fremente también es mundialmente conocida. Y también por los pinchos, por la gastronomía. Sí, pues bueno, pues ya estamos aquí en bastantes bares en la calle Estafeta, creando ya una historia gastronómica, no solo yo, sino que todo el conjunto de bares, pero bueno, uno de los más emblemáticos quizás sea el Sarria, sí. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Porque vemos que hay una gran variedad de pinchos. Pues sí, la verdad que, bueno, la barra se distribuye en carnes, pescados y verduras y, bueno, pues hay una variedad grande de pinchos, casi 40 o 50 pinchos distintos. Y, bueno, pues tenéis desde los ibéricos Sánchez Romero Carvajal a la verdura de Navarra y los pescados del norte de España. Lo más importante es el producto y luego una buena manipulación que, gracias a la trayectoria de mi madre también en la cocina, pues bueno, creemos que lo hacemos dignamente y, bueno, pues un escaparate Pamplona también para los visitantes. Sí, comentarte que uno de los pinchos más emblemáticos de nuestra casa es el escombro, que es un popurrí ibérico y que si lo quieres degustar, pues bueno, te lo preparo en dos minutos. Ah, pues sí, 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 vamos, yo te lo que sé a probar. Venga, vamos. ¿Qué lleva? Bueno, pues es un picadillo de jamón, chorizo y lomo ibérico. Me desplacé a Jabú o a fábrica, a hacer la reserva y, bueno, pues callejeando por Sevilla, pues me entré en un local y me di cuenta de lo que hacían con las obras, que aprovechaban y lo ponían encima de un panito y dije yo, Tate, esto me va a venir bien a mí, porque claro, porque con tanto deshueso de jamón y con tanta viruta, ya al final tanta croqueta, pues bueno, no había tanta salida de croquetas en aquella época y, bueno, pues decidí subirlo aquí. Hicimos el picadillo, lo mezclamos, hablé con un maestro panadero y, bueno, pues me hicieron este pan, que es parecido a un pan de alcachofa y que exclusivamente no lo hacen para mí y, bueno, dimos con el pan y resultó que, bueno, que se ha convertido en un clásico de esta casa, la gente ya está peregrina por venir aquí a comer el escombro. La propia cultura gastronómica hoy en día a nosotros nos está colocando también en un sitio de referencia de ser lo de siempre y lo sencillo y es lo que queremos transmitir aquí en mi casa. Llevamos el pan con esta masa, ahora te lo voy a llevar a la sandwichera para darle el golpe de calor y vengo en un minuto. Vale. Bueno, ya está. Aquí tenéis lo que es el famoso escombro ya aplastado y con la temperatura adecuada para que fusione bien todos los sabores con el calor que le hemos producido y el pan tostado. Yo creo que lo tengo que probar, o sea, más que nada por certificar que está bueno, ¿eh? No por otra cosa. Escucha el crujiente cuando lo vayas a comer, ¿eh? Vale. Al final el producto de calidad creo que tiene su importancia, ¿verdad? Pues ahí está con nuestro botón. ¿Llegáis a utilizar jamones enteros? Sí, sí, hemos llegado a tal volumen ya de vender este producto que al final sí, ya aquello de la viruta ya pasó a utilizar ya piezas ya enteras y bueno, pues al final yo encantado de que este pincho haya cogido tanta relevancia, aparte de otros muchos que también tenemos, pero bueno, le tengo especial cariño. Recuerdo a mi padre también, tristemente fallecido, pues que un homenaje también a él, que él es el que me impulsó en esta aventura también y bueno, pues va por él también todo el éxito de este pincho también. Pues nada, me voy a quedar terminándolo, ¿eh? Sí, hombre, sí, un placer. Aquí hay que dar fe de los pinchos. Aproveche. ¡Gracias!